gran saludo para todos los oyentes que están en sintonía ya pecados a esta hora de la tarde bueno vamos con la información para el día de hoy de última hora hoy viernes de aroma 28 de febrero año 2020 hoy estaremos regalando toda la información nada más y nada menos que la información especial de la semana estructurada allí con tres informaciones por ahí estamos manejando dos equipos run line una de esas informaciones run line es la jugada millonaria y estamos complementando con una alta en el día de hoy viernes arrancando fin de semana lo que es la jugada especial de la semana siempre con una altísima efectividad y hoy lo estaremos demostrando con categoría sobre todo regalando la información que estará llegando bajo la cortesía de nuestro plan vip los interesados en el plan vip 0 4 12 7 6 4 0 9 6 3 0 4 24 6 1 0 6 3 19 también estamos llegando bajo la cortesía de www.miparley.com hoy la jugada millonaria jugada base para esta jornada en la nba hoy tendremos una estructura de vamos a ver por acá 1 2 3 4 5 6 7 8 10 encuentros arrancando con minnesota orlando culminando con denver y el equipo de los ángeles clipper hoy nuestra jugada millonaria jugada base el equipo de brooklyn que enfrenta al equipo de atlanta a domicilio un equipo de brooklyn que lidera esta serie 3 a 0 y los tres encuentros los ha ganado allí con total supremacía yo pienso que hoy el dominio debe mantenerse un equipo de brooklyn que se está moviendo menos 3 menos 3 y medio y es la jugada millonaria jugada base para el día de hoy amigos interesados en el exterior de nuestra información o interesadísimos allí con lo que respecta a nuestra asesoría audios explicativos bien digital bien audio toda la información con detalle anote nuestro contacto más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 6 3 más 5 8 4 24 6 1 0 6 3 19 nuestra segunda recomendación para el día de hoy nos está gustando una enormidad la alta de washington equipo de washington que hoy estará enfrentando al equipo del yuta ya se está moviendo en 232 y medio yo pienso que como vienen anotando y con el bajo rendimiento defensivo que viene presentando tanto washington que hoy estará jugando en yuta y también el bajo rendimiento defensivo del yuta y hoy se puede dar un juego con alta anotación abrió en 23 en 231 ya se está moviendo en 232 y medio son dos de las informaciones que me gustan fuerte para el día de hoy y el complemento nada más y nada menos no olviden aprovechando que hoy bueno nos estamos destapando estamos destapando toda la información pero colabore usted también dele aquí abajo me gusta a la manito con el dedito hacia arriba del uncle y allí vamos a ver si hoy que estamos regalando toda la información especial de la semana nos colaboran y alcanzamos por primera vez los 100 me gustas aquí a través en youtube a través de youtube y también aproveche de una vez y se une a nuestro canal aquí abajo botón rojo con letras blancas que dice suscribirse darle un clic allí le sale una campanita y le dan un clic a la campanita así que bueno el complemento hoy jugada millonaria brooklyn run line menos 3 menos 3 y medio la alta de washington en 232 y medio y la tercera recomendación porque hoy las proporciones son de 7 a 1 si usted se lleva esas tres jugadas de 10 dólares hace 70 se gana 60 si juega 100 dólares hace 700 se gana 600 y bueno el trabajo hecho el equipo de los ángeles clipe el run line bueno ya ellos se vieron la cara en denver el ganó el equipo de denver gana muy fácil pero en esa oportunidad la banca del equipo de los clipe no hizo el trabajo y de paso paul york no jugó ese día hoy juega todo el equipo completo kawaii leonard william harrell el mismo paul york ya mencionado y compañía y yo pienso que hoy 6 puntos bueno es una facilidad total para que gane y los cubra el equipo de los ángeles clipe el quien se despide por acá mi persona yo me mosteo el agradecido totalmente con la sintonía hoy abrimos toda la información para que vean el pulso allí midan pulso y vean la efectividad que tenemos los días viernes con la jugada especial de la semana interesados en el plan vip 0 4 12 7 6 4 0 9 6 3 0 4 24 6 1 0 6 3 19 agradecimiento total por la sintonía y bueno mañana estaremos de vuelta por acá con mucha más orientación excelente fin de semana para todos